El punto de partida para incentivos son tus consumos hasta el 6 de marzo. Por eso, tu consumo de kilovatios este mes se comparará con tu punto de partida, y si es menor el consumo, tendrás un incentivo por cada kilovatio ahorrado, y pagarás menos. A pagar paga, prendamos el ahorro. Una campaña del Gobierno Nacional.